Un gusto también para nosotros recibirlos como todos los años para promocionar un poco los cursos de idioma que estamos arrancando, como vos bien decías, la semana próxima. Y esta semana, desde ayer, lunes 25, comenzamos las inscripciones que se extenderán hasta el 29 inclusive para todos los interesados. ¿Está destinado a quiénes este curso? ¿Pueden comenzar quienes ya tengan algún conocimiento del idioma o quienes no tengan absolutamente ningún conocimiento del mismo? No, la verdad que es muy amplio porque nosotros estamos recibiendo niños desde los 7 años, 7, 8 años, ya escolarizados y bueno, desde ahí en adelante, todo el que se quiera acercar, no es necesario tener un conocimiento de la lengua, así que es para todos. ¿Hay distintas modalidades de cursos o es único? Porque tal vez haya gente que quiera hacer un viaje y dice, bueno, quiero refrescar algún conocimiento o incorporar en 6 meses algo para poder defender. No, la verdad que hay varias modalidades y eso que vos decías del tema de los cursos para viajeros también los estamos dando. Son cursos cortos donde, bueno, uno prioriza ciertas cosas porque en 3 o 4 meses uno no puede incorporar toda la gramática y todo el vocabulario que se necesita para una conversación. Pero por lo menos para que los viajeros puedan defenderse al llegar al país, en el aeropuerto, en un hotel, etcétera, ¿no es cierto? ¿Tienen costo? Sí, nosotros, este año la cuota fue algo que se charló en una de las reuniones de comisión para no elevarla tanto porque, bueno, la situación económica del país por ahí hace que se haga todo más difícil. Pero bueno, el costo este año es de 500 pesos del curso de idioma y 60 pesos la cuota societaria. La idea es que también la gente pueda amigarse con la institución e incorporarse plenamente al trabajo, ¿por qué no? El día de mañana para ser un colaborador de la sociedad italiana. Sí, nosotros siempre estamos invitando a la comunidad que, bueno, nos acompaña, pero bueno, todo el que se quiera acercar a participar de la institución también. Estamos en obras, estamos haciendo un montón de cosas y, bueno, toda la gente nueva que se quiere incorporar es bienvenida. La mayoría de la gente que cursa el idioma italiano, que comienza los cursos, ¿son descendientes de italianos o hay de distintos orígenes? Y bueno, nosotros la gran mayoría sí porque San Carlos es netamente descendencia italiana, pio-manteza más que nada. Pero bueno, no, hay gente de otras colectividades que también se acerca y nos acompaña. Te cuento, Freddy, que nosotros este año estamos transitando 44 años de la escuela, que no es poco. Se fundó en 1975 y todavía tiene vigencia, así que estamos felices de eso, de poder seguir enseñando italiano en la ciudad y para toda la zona. Recordamos dónde pueden los interesados dirigirse para realizar la inscripción pertinente. Sí, la inscripción la hacen en la Secretaría de la Sociedad. El horario es de 18 a 20.30, va a haber gente de la comisión o la profesora Andrea Escota que los recibe y, bueno, los inscribe. ¿Son dos los profes? No, somos tres las personas a cargo de los cursos. La señora Magdalena Orforte de Goría, Andrea Escota y, bueno, ¿quién les habla?